Buenos Aires hace política, a ver, pero yo te digo como buen herense, con el orgullo que tengo de ser, buen herense y peronista. Está bien. Ahora, coincide justamente esta foto de los ocho intendentes, los medios lo tomaron en todos lados, también coincide con la visita de Felipe Solá a Malvinas Argentinas, y una reunión donde empiezan a aparecer referentes también por esa línea. Algunos juntaron esas dos cosas y dijeron, ah, Malvinas va por este camino, ¿es así o no? No, yo te voy a decir algo, vino Stolviser también al distrito, y ustedes lo recordarán que son peronistas, y no nos convertimos ni en radicales ni en miembro del GEN. Vino el compañero de Narváez, diputado nacional, electo por la gente. Creo que lo que menos podemos hacer es recibirlo. Se lo recibió, y siguió su camino. No le armamos ningún acto, ni vino el compañero Solá, que hay que recordar, Malvinas le dio una mano muy, muy grande a Solá para que fuera la fórmula de la vicegobernación. Después lo enfrentamos cuando creímos, justamente en el año 2005, de que esto era una disputa de bonaerenses, y estábamos jugando con una persona que hoy es presidenta de la nación, pero no la creíamos bonaerense. Sí, entiendo. Entonces digo, no nos hagan pelear con todo el mundo, porque no nos vamos a pelear con todo el mundo. Y aparte, yo lo dije una vez en tu programa, en algún otro programa de Telered, y lo voy a seguir diciendo. El Intendente Gariglino, la administración de Malvinas, tiene un juicio permanente con el vecino, que es el que lo monitorea, y al cual le debemos el absoluto respeto. Ahora, fuera de eso, miedo. No, no lo tenemos a nadie. O sea, nadie va a venir a decirle al Intendente Gariglino, ¿con quién tiene que tomar un café, un mate, o cómo tiene que administrar? Pero lo digo con respeto, sin soberbia... Esto incluiría entonces también, porque otra de las cosas que molestan a niveles así nacionales, es que Jesús Gariglino nunca negó su amistad y que sigue tomando un café, por ejemplo, con Dualde. Y siguen conversando como amigos. Eso que no gusta, lo siguen manteniendo. ¿Alguien puede negar que el compañero Dualde es uno de los últimos estadistas de la política de la República Argentina? Yo no digo que tenga que ser presidente, digo, hombre de consulta, ¿quién conoce la provincia de Buenos Aires mejor que Dualde? Yo creo que no existe nadie. Y como vuelvo a decir, hoy, si tomamos un café con Solá, somos traidores. Y Solá fue candidato, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria. Entonces digo, esperen, en todos estos enredos de los transversales, porque hoy Cobos es malo, pero era el vicepresidente en la fórmula. Yo no lo traje al japonés García, yo no lo traje al intendente de San Isidro, yo no lo traje a Cobos. Digo yo en primera persona, pero como militante. Yo no armé los transversales. Tomando la acepción correcta de la palabra, yo combatí todavía a los radicales. Cada elección lo jugaba en contra de los radicales. Y por un momento tuve que pegar un aficho que decía, Cristina, Cobos y vos. Ese vos era yo. Y no, en la verdad, no entendía. No entendía nada. Sí, 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 sí. Entonces, todos tenemos un muerto en el placar. Ahora, no lo quieren tirar los muertos a nosotros. Porque nosotros, Claudio, y cuando hablamos nosotros estoy hablando de la línea que conduce Jesús Carilino en Malvinas, Argentina. Nunca cambiamos. A ver, el intendente Carilino no fue candidato testimonial. Pero no fue porque creía que era una falta de respeto al vecino que había votado para que fuera intendente. Si lo votó para intendente, ¿cómo se iba a postular para ser concejal? Pero, ¿me entendés lo que yo te quiero decir? Nosotros no cambiamos. Ahora, ¿vos pensás que las reglas de juego para la próxima elección van a ser sencillas? Porque yo avizoro que va a haber mucho de esto que vos mencionás repitiendo historias, ¿no? Vamos a tener, ya se habla de las colectoras famosas. Se habla de alianzas, de cupos. En definitiva, vamos a tener conflictos además con un Moyano, a mi entender, con un poder enorme que, ojo, también van a pedir sus lugares y sus puestos. Y eso va a generar todo un ambiente bastante calentito. Es que si me preguntás hoy, yo no creo que Hugo Moyano sea un aliado del gobierno. Sino que el gobierno, Hugo Moyano, hoy ya le tiene temor. Es un sindicalista que te para el país en el momento que quiera. También creo en la libre elección sindical. Yo no creo en el patoterismo. No creo que una persona, para lograr más adeptos a su gremio, tenga que cerrar la puerta de una planta. El otro día veíamos como 300 y pico de empleados de una compañía, se manifestaban en contra de que le cortaran la salida o le entraba a su lugar de trabajo. Ojo, estamos hablando de que estamos viviendo en un pleno ejercicio de la democracia, se supone. Entonces, estas cosas, digo, ojo, la gente consume la Asignación Universal por Hijo. La gente consume el programa de Argentina Trabaja. Pero la gente también piensa. Y si me lo quiere decir, dejar de decir el lenguaje más criollo, la gente lo quiere más quilombo. Queremos vivir en una Argentina en paz. No puede ser que cada vez que prendemos el televisor no estamos peleando con alguien. ¿Por qué hay que pelearse? Y ahí vuelvo al comienzo de la charla. El disenso es sano. Muchas veces con vos hemos tenido charlas donde no pensábamos igual. ¿Recordás? Nos encontrábamos una vez en Pilar. Sí, sí, sí. Donde, bueno, no, no. Pero no por eso. Yo te rayé el auto o vos agarraste el micrófono y dijiste que yo era algo que en realidad no era. Entonces, digo, el disenso está bárbaro. Y el Intendente, ¿qué les dice a ustedes, ahora sí, en términos de conducción a la militancia de Malvinas en cuanto hacia dónde orientar el trabajo político? Que tenemos que seguir trabajando. No se está hablando en ningún momento. Hoy a la mañana estuve charlando una hora y pico de cuestiones de trabajo con el Intendente y en ningún momento me manifestó el tema político. Simplemente me manifestó que estamos inaugurando el Hospital Cornillot, que estamos a punto de inaugurar el Hospital de Pediatría, que está en un estado de construcción muy, muy avanzado el de Imágenes, que seguimos ya concretando la obra del Darragueira, que le está trayendo muchísimo problema a muchos vecinos, pero que bueno, ya está finalizando. Que estamos finalizando el túnel de la ruta 197 y vías de la estación B, odontológico, 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 avenida San Martín. Muchos pueden decir, bueno, sí, con algún convenio con el gobierno nacional, excelente, sí, con algún convenio con el convenio nacional, pero se ejecuta la obra. Porque si no, no habría ya una cuadra de tierra en el conurbano. O sea, tienen que valorar el trabajo de los intendentes. Exactamente. Mucha cartelería de gobierno nacional en muchos distritos. Y yo le digo a los vecinos, ojo que los intendentes laburan. Ojo que el intendente Malvinas, Alejo C. Paz, San Miguel, Tigre, Úrlinga, laburan. Entonces, tampoco nos dejemos... A ver, ahora va a venir una etapa que las administraciones que no jueguen dentro del oficialismo van a tratar de ser bastardeadas de la forma hasta más vulgar. Y no abro ningún paraguas. El vecino va a tener que estar muy preparado para mirar hacia atrás. Porque siempre hay que mirar para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!